ya es oficial el fichaje el nuevo refuerzo del club sport ml bruno pitón ya es jugador del bombillo para la actual temporada 2022 este será el último refuerzo que llegará al bombillo ya les diré la fecha exacta en la cual llegaría y demás así que el vídeo estar súper súper interesante que por fin se haya hecho oficial dentro este vídeo van a ver todos los detalles también lo de yo rojas y otras noticias que tiene que ver con el club sport ml ya verán en el canal en unas horitas después de publicar este vídeo así que estén atentos que están súper bueno mi reacción a cómo juega el nuevo fichaje del club sport ml así que esas cracks y no te quieres perder nada pero nada de mi contenido que te traigo del club sport ml en específico suscríbete activa la campanita apoye con buen me gusta este vídeo que totalmente gratis y estarías apoyando el canal sobre todo y ante todo y el link de mi pay para estar en la inscripción de este vídeo para que apoyes económicamente al canal que me lega anuncia el fichaje lateral argentino bruno pitón ayer se hizo oficial y ya les voy a mostrar más detalles de lo que tiene que ver la contratación el club sport ml anunció este sábado el día de ayer la contratación de lateral argentino bruno pitón acá quien actuó las últimas temporadas en el conjunto de san lorenzo de argentina recordar que me le pagó el dinero que le debía san lorenzo a bruno pitón para que así pueda negociar de manera directa con el conjunto millonario entonces así se hizo mucho más fácil la negociación con el respectivo jugador ok bruno pitón actúa las últimas temporadas en el conjunto de san lorenzo el lateral izquierdo de nacionalidad argentina que es muy buen jugador llega para reforzar al bombillo en la actual temporada indicó ml en un comunicado pitón de 28 años de edad llega procedente de san lorenzo de argentina donde marcó nueve goles y asistió siete veces ok es un lateral que tiene llegada que es muy bueno incluso he tenido oportunidad de hablar con con hinchas del club sport ml y dicen que les gusta este fichaje o sea es un lateral que prácticamente tiene llegada tiene gol y aparte asiste el día lunes arribaría a guayaquil mañana 24 de enero estaría aquí para por ya hacerse los chequeos y poder entrenar con la plantilla ok entonces ml con esto cierra su proceso de fichaje que ya que su nóminas jugadores son 28 la cual ya está definida para la actual presente campaña que será el 2022 bruno se ganó la titularidad en todos los equipos que defendió logrando disputar más de 120 partidos en la primera división de argentina ahora se suma al plantel para la temporada 2022 del bombillo y así va a mostrar su calidad al conjunto eléctrico ok enfatizó ml en su comunicado entonces vamos a ver qué tal ya le han dado la bienvenida que será el nuevo refuerzo solo que falta ahora que se sume el día de mañana a los entrenamientos chequeos médicos y todo lo que tiene que ver para que pueda ya entrenar ok aquí ml anunciamos a ver en su red social de twitter ya está la imagen cita que dice bruno pitón es el nuevo refuerzo del bombillo y básicamente aquí está y tenemos la incorporación tenemos aquí la plantilla bruno pitón era el último que tenían que añadir en la portada en esta imagen de bruno pitón recordar que mauro quiroga también es uno de los refuerzos que llegó el conjunto del bombillo y muchas otras cositas que dentro este vídeo te mostré hace unos días atrás prácticamente ya está conformada y eso me gusta me agrada muchísimo que ya se dé a conocer y por ende a esperar los partidos amistosos y también a esperar lo que es la explosión azul que si quieres ver la fecha exacta en la cual será la explosión azul en la parte superior estará el vídeo o en los vídeos más recientes en mi canal los podrás chequear sin duda recordar que si te está gustando este vídeo suscribirte activar la campana dar un buen me gusta a este vídeo que es totalmente gratis y estarías apoyando al canal sobre todo y ante todo y el link de mi paypal estará en la descripción de este vídeo si quieres apoyar económicamente al canal recordar que bruno pitón es un lateral por izquierda un buen lateral por cierto y sé que le va a ir súper súper bien en el cuadro millonario le va a ir bien va a demostrar su calidad como les mencioné prácticamente el jugador en todos los clubes que ha estado ha logrado ganarse la posición como titular y ha demostrado un buen nivel incluso escuché y estado viendo diversos vídeos de youtube que estuvo sonando muchísimo para poder ser jugador de la selección de argentina que merecía ser convocado porque tenía un muy buen nivel y por ende este jugador la va a romper en el club es por el menos espero que así sea espero que demuestre el nivel que ha demostrado en todos los clubes que ha estado ok bruno pitón un lateral muy bueno de llegada con gol con asistencia vamos a ver qué tal le va si obviamente tiene que acoplarse tienen que ser pacientes tienen que esperar para que el jugador demuestre el nivel que debe demostrar de un gran jugador de nivel de que estaría en selección entonces hay que esperar de la impaciencia un jugador que recién llegue tiene que hacer bien su pretemporada tiene que demostrar que va a ser titular por ende este refuerzo por algo lo traen no porque es un jugador bueno entonces obviamente rescalgo se ha fijado en él y lo ha pedido anda asignarme como le digo espero le vaya muy bien a este lateral que se suma a la plantilla mañana para que pueda empezar a entrenar el club es por ml anunció esto que es muy importante hace dos días atrás sobre yoao rojas ok voy a mencionarle el club es por ml comunica que el jugador de nuestros registros yoao yoshima roja es declarado intransferible para la temporada 2022 yo roja va a seguir en el club es por ml en el conjunto millonario en esta temporada prácticamente están valorados en un poco yoao rojas y m lo que quiere es que si llega a salir el jugador automáticamente tengo un valor muy alto y básicamente genere buenos ingresos por su venta ok genere ingresos para el conjunto millonario a ver yo rojas un gran jugador si un futbolista que ha sido convocado por la selección ecuatoriana por su nivel obviamente entonces ml lo necesita y que salga el jugador en esta temporada sería una baja súper súper importante para el conjunto millonario ok entonces yo lo veo bien que haya comunicado porque se estaba rumorando se estaba diciendo que sí que podría salir a europa o incluso a a méxico pero no se me ha comunicado que yo a rojas básicamente sea un jugador intransferible para esta actual temporada ya veremos en el 2023 fuerza su salida o incluso él llega a salir yo rojas ha sido nominado como mejor volante ofensivo en el campeonato que ha sido nominado así que felicidades pollo rojas que un gran jugador es una calidad increíble que tiene o sea básicamente uno de los mejores en la actualidad del bombillo entonces por eso no han puesto intransferible obviamente ahorita es uno de sus digamos por decir uno de los ídolos del bombillo porque ha jugado juega bien está demostrando un nivel súper alto entonces para mí básicamente está muy bien hecho lo que el bombillo ha dado de que sea intransferible y estas son las noticias de la actualidad del conjunto millonario como están viendo ml anuncia el fichaje lateral recuerden que bruno pitón es el último fichaje del bombillo y el último jugador que se agrega a la plantilla del 2022 del conjunto millonario y ahorita se está hablando bastante de las posibles elecciones y demás de la nueva presidencia y todo lo que tiene que ver con él con él con el club entonces aquí se nm no oficializado aún su candidatura y demás o sea básicamente lo que tiene que ver con el conjunto millonario es que se está dando el nuevo fichaje club es por ml es bruno pitón el comunicado de que va a ser intransferible lo que llegó a rojas y también lo que tiene que ver con las elecciones próximas del conjunto millonario aunque si quieres saber los partidos del conjunto millonario en unos vídeos más recientes tal vez en la parte superior en una tarjeta para que vayas y veas y éste es muy informado el conjunto de ml y demás y los partidos amistosos y todo lo que tiene que ver con mil árbol años que está súper bueno ese vídeo así que recuerda que si te gustaste vídeo suscribirte activar la campanita que totalmente gratis y estarías apoyando al canal sobre todo y ante todo y el link de mi paypal estará en la inscripción de este vídeo para que apoyes económicamente al canal más tarde habrá nuevo vídeo sobre cómo juega por uno pitón el nuevo refuerzo del club es por así que bye bye cracks y os cuídense